Después de todo ese alboroto con High Guardian Spice, quise recordar como aún en una industria tan cerrada y mayormente dirigida por hombres y en una sociedad que se caracteriza por tener altos índices de machismo como es la japonesa, siempre es la audiencia la que elige sabiamente cómo apreciar a los artistas. Y es que nada, ni el sexo, ni la ideología, ni las creencias van a superar nunca el talento y es por eso que en este conteo vamos a recordar a 4 mangakas femeninas con éxitos en historias para hombres. Yuki Urushibara Sensei es una de esas artistas novatas que ocultan un gran potencial y no es por nada que su obra más popular, Mushishi, es apreciada por todo tipo de público a pesar de estar dirigida para hombres mayores. Este manga fue su primera serialización y no ha parado de cosechar una gran audiencia gracias a su peculiar forma de desarrollar su narrativa. Habiendo recibido múltiples nominaciones y ganado un reconocimiento en el Festival de Arte Principal de Japón como uno de los mangas más influyentes, Esta mangaka ha sabido conseguir una gran calidad en el departamento argumental al tener historias interesantes, profundas y que no duran mucho tiempo, pero dejan una remarcada presentación en cada una de ellas que hace que al pasar del tiempo no afecte la calidad de las situaciones que atraviesan sus personajes. Mushishi, que es una obra más larga, es una historia de múltiples historias cortas que experimenta su protagonista Ginko, Un experto en Mushish que son seres etéreos que pueden ser beneficiosos, dañinos o neutrales para las personas y al poseer este cierta afinidad para poder ver y atraerlos, termina involucrado en múltiples situaciones donde tiene que ayudar a las personas que sufren de estos seres, aun cuando sabe que esos actúan solo por sobrevivencia y no por maldad. Yuki Sensei es un ejemplo de como algunos grandes artistas rondan por ahí y solo necesitan una oportunidad para demostrar sus habilidades con obras exitosas e influyentes en su medio. A que siempre que escuchamos un manga del género echi, harem y lleno de fanservice, tenemos pegada la imagen de que fue dibujado por algún viejete pervertido con urgencias de satisfacer el ganso, pero en mi experiencia personal, uno de los mejores artistas de los cuales he podido disfrutar de este tipo de obras es una mujer, Mizuki Kawashita Sensei, habiendo dibujado primeramente manga shouho los cuales tuvieron poco éxito, decidió pasarse al lado oscuro y crear historias dirigidas para el público masculino, y es ahí donde le fue imposible pasar desapercibida al demostrar una maestría en dibujar a la perfección la anatomía femenina sin importar el ángulo en el que tendría que imaginársela, crear situaciones de lo más calientes. ¿A poco era cierto eso de que las mujeres son más pervertidas que los varones? Pero sobre todo crear personajes con relaciones amorosas que te pueden dejar con el corazón roto de lo triste, inmovedor o satisfactoria de sus historias. Entre su amplio portafolio, las historias que más recomiendo son Jimaru Edition, un manga cómico de una aspirante a mangaka de Shouho, que es visitada por su fan del futuro que le revela que en unos cuantos años será la mangaka más famosa de todo Japón por sus mangas hentai, y por supuesto su obra estrella Ichigo 100% que personalmente la considero como un Harem Breaker, y es que comienza como una historia algo floja de amor juvenil, pero no tarda mucho en desarrollarse lo suficiente para que te encariñes con sus personajes y sufrir o disfrutar sus vivencias en el amor. Esta historia para mí es tan buena que hasta ahora ningún otro manga Harem lo he llegado a disfrutar tanto porque siempre termino regresando a Ichigo 100% y recordando ese precioso pero triste final que nunca otro manga del mismo género ha podido superar a nivel emocional. Pocos son los que aún no conocen o al menos no hayan escuchado a Rumiko Takahashi Sensei y sus obras. Con solo mencionar a Ranma Medio e Inoyasha creo que esta señora no necesita más presentación. Haciendo de un éxito toda obra que trabaje Rumiko Sensei, tiene un reconocimiento global formando parte de la infancia de muchos de los que apreciamos esta cultura del manga anime, aunque de hecho podríamos decir del público general ya que sus historias han trascendido y tienen un gran impacto para el espectador promedio. Y este éxito por supuesto no fue por suerte, sino que su versatilidad en crear historias y personajes que gozan de gran carisma y personalidad hacen que sus series sean todo un deleite de consumir para su audiencia. Y aunque todos conocemos sus obras emblemáticas a lo largo de su carrera, Rumiko Sensei ha escrito decenas de historias cortas que actualmente siguen publicándose y cada una siempre están a las expectativas de sus fans. Gracias a su trascendencia y aceptación por el público occidental, Rumiko Sensei es catalogada como una de las artistas más influyentes de Japón, teniendo múltiples reconocimientos en su tierra natal y estando en salones de la fama y recibiendo honores de eventos occidentales al reconocerla como una de las artistas mujeres de mayor éxito. Tal vez de las historias más influyentes en el mundo del manga anime en la actualidad es Full Metal Alchemist, salida de la mente de la talentosa Hiromi Arakawa Sensei. Y si, han escuchado bien, Hiromi, habiendo nacido y crecido en una granja lechera, Hiromi Sensei se autoeducó pensando que para tener éxito en su carrera tendría que sacrificar su estabilidad hogareña en su granja familiar y tendría que mudarse a la ciudad para dedicarse enteramente a su pasión que es ser autora de manga. Fue de ahí que nació su popular concepto de la equivalencia de intercambio y sí que le ha funcionado de maravilla ya que en la actualidad Full Metal Alchemist es de las obras más popularizadas globalmente y toda nueva historia que se le ocurre viene acompañado con bastante expectativa de sus leales lectores que hasta ahora no han sido defraudados. Otras obras destacables es Silver Spoon, un manga realista de cómo es la vida dentro de una granja al tener un protagonista citadino embarcándose en una academia técnica dedicada a la agricultura y ganadería. Además también tenemos las adaptaciones a manga de las historias japonesas de Ars Lansenki y aunque estas historias tienen un gran auge en Japón, no han tenido el mismo recibimiento en esta parte del planeta debido a sus fuertes temáticas culturales. Aún así Hiromi Sensei es otro ejemplo de cómo no importa tu ideología sexo o trasfondo pasado ya que si tienes talento y sabes plasmarlo en tus obras eventualmente tu esfuerzo va a ser reconocido consiguiendo una gran aceptación. Vamos, equivalencia de intercambio, esto es alquimia básica. Y bueno esto ha sido una muy muy pequeña lista de mujeres exitosas en el mundo del manga el cual normalmente es dirigido por hombres pero aún así como dije anteriormente el talento es lo que sobrepone a todo lo demás. Espero que les haya gustado, que vean mis otros videos aquí desde algunos playlists de que es otro contenido que yo también ofrezco y si les ha gustado también les pido que le den un like, compartan y que también se suscriban ya que nada cuesta. Nos vemos en otra.